El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ratificó en última instancia que el movimiento Juntos Podemos, liderado por el ex prefecto de Azuay y precandidato a la presidencia, Paul Carrasco, conserve su personería jurídica. La noche de lunes 26 de octubre de 2020 se difundió la sentencia del Pleno en la que se negó la apelación solicitada por Diana Tamahín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, en contra del fallo de primera instancia del juez Fernando Muñoz, en el que se concedió un recurso subjetivo a favor de Carrasco. El Pleno del Tribunal además dispuso que el Consejo Nacional Electoral habilite tiempo y trámite para que el movimiento Juntos Podemos continúe con los procedimientos previstos en el calendario electoral en igualdad de condiciones del resto de organizaciones políticas. Ocho de la mañana con treinta y ocho minutos, ocho con treinta y ocho minutos, avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias Primera Emisión y hasta ahora saludamos vía telemática a Paul Carrasco, candidato a la presidencia de la República por Juntos Podemos. ¿Cómo está, Paul? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenio Espinel. El tiempo y los argumentos finalmente le ha dado la razón a Juntos Podemos y una decisión del Tribunal Contencioso Electoral les vuelve a la contienda para las elecciones del dos mil veintiuno. ¿Cómo toman ustedes? Usted ha señalado que esta es una victoria, pero más allá de eso, ¿cómo lo toman y qué viene ahora? ¿Qué viene después de esta decisión? Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, un gusto saludarles a ustedes, muy agradecido por la invitación. Un saludo a la ciudadanía de la provincia de Pichincha. Mire, primero debo decirle que efectivamente es una victoria frente a un proceso que para nosotros fue muy duro, porque claro, un año dedicado, tres veces tuvimos partido, tres veces nos quitaron el partido, o sea, esto era, parece cuento realmente que pasa esto en el país, pero nosotros demostramos al Contencioso Electoral, el primer tema, que no nos dieron derecho a la defensa, ¿sí? Es decir, el derecho a la participación y el derecho a la defensa que está consagrado en la, en la Constitución. Eso por un lado, y por otro lado la parte técnica. Por ejemplo, hubieron tres bases de datos, ¿sí? De, de los adherentes de, de, de Juntos Podemos. La primera que tenemos nosotros que nos aprobaron en, 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 en marzo del dos mil dieciocho. La segunda, que no coincide con la, con la original, que tiene el CNE, ¿sí? Que tiene tres mil adherentes menos. Y la otra, la de la Contraloría, sobre lo que hace el estudio, que es de ciento sesenta y un mil, es decir, ¿sí? Alrededor de quince mil firmas menos, de quince mil adherentes menos. Luego, fíjese usted que nosotros tenemos, teníamos guardados los formularios originales, ciento veintidós mil quinientos formularios, ¿sí? Con un millón de firmas, un poco más de un millón de firmas. Así que lo que hicimos es, sacamos los formularios que la Contraloría revisó los once mil, los, los once mil números de cédulas que estaban incorrectos, hicimos un muestreo que le demostramos al contencioso que efectivamente los formularios estaban correctos. Lo que estaba mal era la digitación de la Contraloría, ¿sí? Y entonces los formularios originales fueron prueba para demostrar que los nueve dígitos eran correctos y tenían el nombre. Y ellos podrían haber buscado el formulario porque tienen, el CNE tiene el formulario en la, en el sistema digital, ¿sí? Escaneado. Pero no lo hicieron. Ojo, no lo hicieron. Y entonces resulta que mostramos que era el correcto y que lo que estaba mal es mal digitado o por la Contraloría o por el CNE, el último número. Bien. Y finalmente, ¿cómo así nos, 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 nos dicen que están mal y que están mal los números? Cuando lo que hicimos es que en los formularios encontramos mi formulario, el número uno. Yo soy el afiliado número uno, ¿sí? Y no estaba ni en la base de datos de los afiliados, ni de la Contraloría, ni del CNE. Es más, pedimos una certificación de filiación política al, al Consejo Nacional Electoral. Y me contestaron que no pertenezco a ningún partido. Me dieron la certificación indicando que el presidente nacional de Podemos no pertenece a ningún partido. Entre el análisis jurídico del derecho a la, a la defensa y a la participación y el análisis técnico, yo creo que el contencioso electoral hizo justicia. Pero mire, yo más allá de esto creo que el país necesita paz. Necesita tranquilidad, ¿sí? Hoy en la mañana en otra emisora me preguntaban, ¿y va a, a, a poner algún tipo de acciones? No, nosotros creemos que el país necesita efectivamente paz, tranquilidad. No es momento de fundamentalismos, ¿sí? Y creo que nosotros tenemos que aprender a darle al país también la posibilidad de decirle, si bien hay injusticias y hay un proceso de desinstitucionalización, sin embargo nosotros creemos que hay que dar ya soluciones. Pasamos la página, ¿sí? Y este momento hay, lo que viene es venderle una propuesta al Ecuador, una propuesta diferente y distinta. Ahora, señor Carrasco, muy buenos días. ¿Cómo, cómo deja a la Contraloría este, esta decisión de la autoridad electoral? ¿Cómo deja parada a la Contraloría, no? Que fue la que emitió el informe a través del cual pretendía borrar de un soplo a movimientos como el de ustedes. Bueno, yo lo que creo es que la Contraloría en definitiva tendrá que revisar sus procesos, porque creo que hay errores técnicos de, de buena o mala fe. Yo prefiero pensar que son de buena fe, realmente, le digo con honestidad. Yo creo que la Contraloría deberá revisar sus procesos, porque definitivamente, si nosotros no teníamos los formularios, más allá del análisis jurídico, ¿sí? Si nosotros no teníamos los formularios, no hubiéramos demostrado que efectivamente tenían un proceso errado, ¿sí? Y creo que lo correcto que hizo el Consejo Nacional Electoral y también la Contraloría fue separar los casos, porque usted recordará que Libertades Pueblo fue rechazado ya definitivamente el día viernes, ¿no es cierto? Porque no son los mismos casos. Y peor aún, cuando nosotros sí recogimos las firmas, cuando nosotros hemos hecho un proceso de defensa sobre nuestra situación. Eso creo que fue lo correcto. ¿Cómo queda la Contraloría? Ya depende del Contralor y su equipo de revisar y hacer una revisión. Yo podría decirle que en este país es una barbaridad, pero no estamos en esa línea. Y a la gente que nos escucha, ¿sí? A los ciudadanos. Si queremos un país distinto, tenemos que empezar, los que estamos de candidatos, a actuar de manera distinta, sin rencores, ¿sí? Con la posibilidad de plantearles soluciones al país y obviamente de hacer recomendaciones. Y yo creo que una de las recomendaciones es que se hagan los análisis, que se revisen los procedimientos que está siguiendo la Contraloría. Paul, ¿qué viene? ¿Esperan del Consejo Nacional Electoral una vez que ya tienen esta decisión que ya es última instancia por parte del Tribunal Contencioso Electoral? Bueno, el día de hoy, a ver, lo que tiene que lo que tiene que pasar es tres días para que se ejecutoría la sentencia. Una vez que se ejecutoría la sentencia, el Consejo Nacional Electoral tiene que asumir esa sentencia y obviamente tiene que darnos los plazos para reparar todos los procesos que, bueno, nosotros al final seguimos todos los procesos. Sí, pero para reparar los procesos que se dieron, ¿sí? Y por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral tendrá que calificar ya nuestras candidaturas, tanto las asambleas provinciales, nacionales, como el binomio presidencial y en esa misma dinámica, ¿sí? Tiene que darnos el tiempo para reparar eso. Por lo tanto, hoy voy a tener una reunión con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Y quienes manejaron, amigos del movimiento que manejaron el proceso, ¿sí? Para definir cuál es la hoja de ruta que vamos a seguir en estos días. Son con el de ustedes 13 los binomios ya calificados. Señor Carrasco, podrían ser más si es que califican el de UNES y algún otro que está pendiente por ahí. Vamos a tener una cifra récord de participación en estas próximas elecciones. En un país que aparentemente está quebrado, que va a quedar en muy malas condiciones. Si antes no quedó la mesa servida, pues este gobierno no va a dejar ni siquiera la mesa al que viene. ¿Cómo entender entonces que hay tantos participantes, no? Y usted, digo, ¿cómo va a ser para gobernar un país en estas condiciones? ¿Por qué hay tantos aspirantes a la presidencia? No sé, habría... Bueno, primero, el próximo presidente tiene que empezar así, armando la mesa, es la verdad. Pero para eso estamos, ¿sí? O sea, si es que el próximo va a ganar las... el próximo que sea que el pueblo ecuatoriano escoja, y eso es responsabilidad de la gente. Ciudadanos de Pichincha, ustedes son los que tienen que votar. Ya no está en la responsabilidad de nosotros. Luego, cuando ustedes elijan y elijan bien, entonces el responsable de reconstruir el país será por el que votar. Pero en este momento tienen la responsabilidad histórica de no equivocarse. Ojo, ¿no? De elegir realmente estadistas que tengan la posibilidad de gobernar y administrar y diseñar nuevos modelos de administración del Estado ecuatoriano. Ahora, y obviamente con un modelo nacionalista. Ahora, en esa lógica hay que tener un gobierno que no se pase quejando del anterior, sino un gobierno que realmente asuma que la situación está así. Y yo creo que nosotros estamos clarísimos de que lo que menos tenemos que hacer es decirle, nos han dejado arruinado el país. Y no hay cómo. No, pues si nos eligen es para resolver los problemas. Ya sabemos que está complicado, ¿sí? Y hay que resolver los problemas. Ahora, por otro lado, ¿por qué la cantidad de candidatos? ¿Por qué sabe qué? Porque este es un país diverso, ¿sí? Y cada uno de los candidatos escoge, digamos, representa a un grupo diverso. Entonces, yo, yo, al contrario de lo que, de lo que opinan de que son demasiados candidatos, yo digo que no. No, mire, más bien la democracia debe permitir el derecho a la participación. El problema es, ¿sí? Que en este país están acostumbrados solo a participar los que tienen poder político y económico, ¿sí? Y a los de la periferia no nos daban posibilidad alguna. Pero no era el momento, pero no era el momento adecuado, perdón, y ahí quisiera conectarlo con esta inquietud, señor Carrasco. Donde está el país tan fraccionado, tan polarizado, tan dividido, no era el momento para convocar a la unidad. Yo estoy de acuerdo. Más democracia, más participación, todo lo contrario de lo que han pretendido hacer, que ahora buscan bloquear o han buscado bloquear la participación política de absolutamente todos. Pero este momento, por la fragmentación que está experimentando el país, por la división, la polarización, no era quizás el momento más adecuado para llamar y convocar a la unidad, para que las alianzas no sean entre uno o dos partidos de los 220 que hay en el país o de los 24 nacionales que hay en el país, sino una alianza de verdad. O sea, no sé, la izquierda, el centro, la derecha, convocar a la gran historia. Yo no creo. Yo no creo porque primero la estructura jurídica de los movimientos está mal hecha. Y entonces necesitamos sobrevivir. O sea, fíjese usted, pasamos 10 años construyendo juntos Podemos, lista 33, y resulta que teníamos que al final sobrevivir. Y los grandes partidos, los grandes grupos que supuestamente tienen la posibilidad de ganar las elecciones, pero nosotros somos calceta. Yo siempre digo, pongo el ejemplo, no sé si ustedes, ustedes son jóvenes, a lo mejor no, Alexis es menor a mí, pero no sé si usted se acuerda, jugaba calceta contra el Éveres. Y en el primer tiempo el Éveres le pone 7-0. Se van al descanso y cuando regresa, al medio tiempo y cuando regresa, un hincha grita, sí, al empate calceta. Sí, nosotros somos calceta y vamos a empatar y vamos a ganar, porque somos los pequeños. Los grandes equipos, en este caso los partidos, no quieren aliarse con los pequeños, no quieren darnos oportunidad. Sí, todos, todos piden eliminar los candidatos, todos quieren que les apoyemos. Entonces, yo creo que en esta ocasión, bueno, tuvimos la oportunidad, en la lógica jurídica de las elecciones, de sostenerlos. Ahora, yo creo que no hay que asustarse, la primera vuelta es una primaria, la primera vuelta es una primaria nacional, que la gente escoja bien, y que además exista control electoral, porque todo puede pasar en las elecciones. Pero en la segunda vuelta habrá que estructurar frentes, yo creo que es normal, habrá que estructurar frentes de apoyo y de respaldo a los candidatos que lleguen a la segunda. A mí me parece que hay que verlo con normalidad y más bien hay que impulsar, sí, que la gente tome conciencia de votar correctamente. Y ojo, y si es que hay 13 candidatos, no dividir el voto. Cierto es, pero que escoja bien y que pueda, por primera vez, tener una gama amplia, sí, que no pertenezcan a un solo sector, una gama amplia y además de candidatos nuevos en los que está juntos Podemos. Paul, ¿están listos como organización política para enfrentar posibles impugnaciones? Yo supongo que ustedes también van a ser susceptibles a impugnaciones una vez que ya el Consejo Nacional Electoral oficialice la calificación de su candidatura y de las listas de candidatos de su organización política. ¿Están listos ustedes? ¿Van a ser impugnados o ya no son susceptibles de ningún tipo de impugnaciones? No, 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 sí somos susceptibles de los mismos procesos que los otros, así que de hecho tendremos la posibilidad de sufrir impugnaciones. Ojalá no se le ocurra a alguien de los que nos quiso eliminar, impugnar ahora, porque yo creo que eso demuestra que más que confianza, creo que es hacernos bullying, como dirían los jóvenes. Yo creo que no va a pasar eso, pero efectivamente eso es parte del proceso y obviamente nosotros revisaremos todas las candidaturas que tengamos también, porque también tuvimos problemas, es indudable y a la gente hay que contarle la verdad. Armamos unas primarias con nuestra estructura, sin embargo después nos eliminaron, nos suspendieron y entonces hubo gente que perdió la confianza en nuestro movimiento y hay gente que se retiró, que renunció. Entonces este proceso de plazo de reparación es precisamente para que podamos reconstituir lo que fue afectado en nuestros derechos. A Paul Carrasco, como presidente de la República, con todo el equipo de Juntos Podemos, sin conflicto de interés económico, no depender de nadie, porque el trato que hay que tomar decisiones, hay que tomarlas libre. Yo no tengo ni negocios, para que quede claro. Segundo, sin relación con las mafias políticas, mafias políticas, con sectores políticos transparentes, cualquier cosa, pero con las mafias políticas para no caer en el reparto, el reparto de los espacios que no permite generar políticas públicas sostenibles. ¿Usted cómo va a gobernar un ministerio de salud si el gerente del hospital depende del presidente de un partido? ¿Qué le va a oír al ministro de salud? ¿Y cómo construye una política de previsión, promoción de salud, igual en educación? Eso no puede pasar. Y finalmente, nuestra estrategia es oír a ustedes ciudadanos. Nosotros vamos a gobernar, no con la asamblea, vamos a gobernar con la gente, con procesos de participación social amplios y permanentes, desde parlamentos y asambleas ciudadanas permanentes, que nos permitan construir las leyes y la prioridad de la resolución de los problemas con ustedes ciudadanos, en Pichincha, en el sur, en el norte. Porque, a ver, no está en juego solo la elección de presidente y vicepresidente, es decir, si tenemos 13, 14, 15. Detrás de esas candidaturas también viene la lista de legisladores. Y en juego también está la elección y la conformación de un nuevo parlamento, que yo ojalá, ruego, sepamos elegir mejor los ecuatorianos por José Serrano. Bueno, esa asamblea, si tenemos 15 candidaturas presidenciales, lo más probable es que sea una asamblea totalmente atomizada y totalmente dispersa. No vamos a tener un bloque de mayoría, son 137 legisladores, difícilmente una sola bancada va a poder conseguir más de 40 o 35 legisladores por sus propios arrestos, menos aún una mayoría de 70. ¿Eso cómo va a aportar a la gobernabilidad? ¿O qué tan complejo se va a volver para el próximo gobierno tener una asamblea con esas complejidades y con estos antecedentes, con un gobierno que ha usado la asamblea para blindarse y para lograr ese objetivo? ¿Ha repartido hospitales, ha repartido aduanas, ha repartido las agencias de tránsito, las garitas, como en los años 90? A ver, las experiencias de los países como Noruega, los países de la centro izquierda, la socialdemócrata, Dinamarca, etcétera, demuestran que efectivamente la diversidad parlamentaria, que son países con régimen parlamentario, la diversidad parlamentaria obliga precisamente a llegar a acuerdos, tanto en la agenda de gobierno, como en la agenda política, en la agenda administrativa como en la agenda política. Yo creo que puede volverse, Alexis, un ejercicio interesante, pero ¿cuál es el problema? El problema es que aquí todos son, primero son generadores del cambio y son los salvadores de la paz. Y entonces, nadie puede reconocer que deberíamos armar frontalmente una mesa. Por ejemplo, a Paul Carrasco se le ha criticado por conversar con la derecha. Yo lo hago frontalmente. Yo converso con la izquierda, con la derecha. Así tiene que manejarse un país. A ver, a la gente, a la gente que nos está escuchando, si le interesa que resolvamos el tema del trabajo y nos pongamos de acuerdo para que haya empleo y haya recursos en el bolsillo de la gente, o le importa que sea de izquierda, de derecha, de centro. No, a la gente lo que le interesa es que resolvamos el problema. Pero para... Porque aquí en este país pasa eso. Mientras yo me reunía una época con Nebot, frontalmente, compañeros de la izquierda se reunían por debajo de la mesa y salían por la puerta de atrás. Pues, clarito. Con el mismo Nebot. Con el mismo Nebot. Y la gente Pachacuti. Estamos hablando de la época de la Fanesca. Con todo, exacto. Con todo el respeto, que además podría haber sido interesante, pero no lo quisiera. Entonces, con todo el respeto a los compañeros, a la gente, de las diferentes tendencias, en nuestro gobierno, nosotros vamos a poner una mesa frontal. Entonces, a la gente hay que decirle, aquí están los acuerdos con estos sectores políticos y hemos decidido llegar a un acuerdo. Van ellos a administrarse tal cosa, nosotros a administrarse esto. Y este es el acuerdo del plan de gobierno. Eso es lo racional. Pero, claro, lo que hacen es, como no logran pasar los dirigentes políticos de este país, no logran pasar la idea de, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro. Sí, yo puedo tener mis principios, pero necesito conversar en un país diverso. Como no logran pasar eso, entonces, perdonen que sea tan expresivo, pero es la verdad, sí, pánico. Entonces, ¿qué pasa? Terminan negociando por debajo de la mesa y generando corrupción. Al país, al pueblo, a la gente, si eligen bien el acuerdo nacional frontal, donde nos sentemos todos. Y lo que sí, nosotros sí vamos a dejarlo claro. No somos odiadores. El odio no está en nuestra, ni el fundamentalismo, ni el dogma ni el odio. No va a ser la persecución, la hoja de ruta del gobierno. No, no, no. En nuestro gobierno, que la justicia haga lo correcto con la corrupción. Eso es clarísimo. Y para usted, ¿se ha habido persecución en este gobierno? Por supuesto, absolutamente. Yo me he seguido, me he sentido muy perseguido por sectores, no sé si por el gobierno, pero por sectores del gobierno, por sectores políticos. Para ir cerrando nuestro diálogo, yo sí quisiera preguntarle a usted cuál es su opinión con respecto de lo que ha sido el paso de Yacu Pérez por la prefectura de la SUA y usted fue dos periodos consecutivos, corríjame si me equivoco, prefecto de su provincia. Y acá vemos que Yacu, al año de cumplir funciones, decide lanzarse en busca de la presidencia de la república. Hay quienes cuestionan aquello porque dicen fue un ave de paso. ¿Qué pudo haber hecho Yacu Pérez en un año en beneficio de la población de la provincia de la SUA? Otros que dicen usó la prefectura como plataforma política para buscar la presidencia. ¿Cuál es su opinión con respecto de lo que ha dejado el paso de Yacu Pérez por la prefectura de la SUA? Bueno, yo fui prefecto tres periodos seguidos. Tres, gracias. Tres periodos seguidos. Sí, con la mayor votación en la historia de la provincia, sobre todo en el tercero. Pero mire, yo lo que creo es que el pueblo de Cuenca y de la SUA tendrá que juzgar. Es decir, a mí no me parece, yo respeto a todos los candidatos, a todos, no voy a hablar mal de nadie, el pueblo deberá juzgar sus propuestas, pero me parece a mí que no fue responsable, es decir, haber utilizado la prefectura de la SUA como plataforma nacional. El pueblo de la SUA le eligió para cuatro años al señor Pérez. Un año, seis meses en pandemia, desarmó todos los procesos, por lo menos una gran parte de los proyectos que nosotros dejamos. No hizo nada, es la verdad. Ya el pueblo de la SUA y el pueblo ecuatoriano tendrá que juzgar eso. Yo no creo que es mi, te digo honestamente, no es mi deber juzgar, ni mi deber calificar. Lo que yo creo es que no fue responsable. Si a uno le eligen para una cosa, imagínense que yo a la mitad del periodo presidencial quiero ser secretario de la OEA o de las Naciones Unidas, entonces me voy. No, no es así, no es así. Si uno le vende o lanza una propuesta y la gente escoge, tiene que ser coherente con esa propuesta y con la gente que escogió esa propuesta para cumplirlo. Ese es el proceso debido de políticos que hacemos, que nos formamos para administrar una provincia, un país, una ciudad, y tiene que ser responsable. Pero yo creo que la SUA ha tenido la oportunidad de comparar el pasado con el presente, ¿sí? Y creo que podrá responsablemente elegir esta vez. Y también el país tiene que investigar y saber. La gente, no es cuestión aquí de que yo soy el que sé bailar, el que sé cantar, el que sé tocar un instrumento. Por más alternativo que sea, esa no es la situación. El discurso tiene que ser responsable como país de cómo resolver la crisis. Muchísimas gracias a Paul Carrasco, ex-prefecto de la provincia de la SUAE, candidato presidencial por Juntos Podemos, que ha sido además el binomio... Usted está con Frank Vargas Anda, ¿no? Ese es el binomio de Juntos Podemos, el último binomio calificado hasta ahora por el Consejo Nacional Electoral con quien hemos dialogado. Muchísimas gracias, Paul Carrasco, por haber aceptado, como siempre, la invitación a... Gracias, Alex. Es muy amable. Este noticiero, usted lo puede seguir por nuestra radio en Internet.